muy buenas a todos gente que tal estamos en un vídeo más y voy a jugar un poquito de un poquito de los real que me apetece y a jugar con el skin esta de academia que me tocó el otro día en el gesto y me apetece y eso que tengo la pulso para que tal pero la pulso para que no se no me termina de convencer y todo esto de fría o sea literalmente tengo tres esquinas real tengo esta tengo la d o sea mala de pulso para que os he dicho y la otra es la de tp y están bastante chulas la verdad y esta voy a probar la que también no la he probado cuidadín relájate señora con la tontería han cobrado como era uno no parece que mañana goble bueno maravena partidita contra una caixa 3 en mi support ya gastar plas maravilloso me parece ultra feo esto de ser afino de que vaya montada me parece súper antiestético literalmente todos los personajes que tienen pies es se mueven y tal andando ellos solos tío pero es que esto me parece ultra feo porque si me dice que es un cartus que no se le ve pero como es un mago y tal pues oye que queda bien es la puta muerte sabes hay que tener cuidado que con el support no tiene no tiene flash la pueden pillar en cualquier momento y yo de momento tampoco de flash no tengo no tengo vamos a jugar con conqueror desde que le quitaron la cleftomania yo nunca nunca he tenido muy claro que carona ponerme con con el real pero parece que ahora la que predomina es la la que con que no hay conquistador sigo sin saber que hacen las habilidades de esta señora hacen cosas que era cosas pero más allá de eso no no sé si eso rutea es cunea y cura vamos a ver el guardate es importante a ver si no lo perdemos uy esta skin hasta estaba a punto de pillármela pero como tenía sabes lo que pasa colega que hay minios hay minios y literalmente no me ha hecho falta gastar absolutamente nada más allá de la e lo cual por mi perfecto tiene música la muchacha este me acabo de fijar digo que esta sonando uy me he subido la q2 veces pensaba que estaba a nivel 4 ya me pregunto para qué más sirve este guante a ver mierda no le quería pegar otro ataque a posta tío por lo mismo minión dominión no me sobra el maná ahora mismo no me sobra el maná como para decir me tiro encima y lo reviento me voy a guardear aquí que con una e que tiro me he quedado sin mala lo cual debería de ir a base ya por la a por la lágrima a ver contamos no te he dado ¿cómo no te ha dado eso? qué pena no es placer a posta por lo mismo digo porque ya le he dado al lado de ahí ¿verdad? pues fíjate si me hubiera subido la w ya creo que hubiera podido con ella y vale a ver con esto me da ya para pillarme la lágrima y cuatro cosas más bueno cuatro cosas más no las botas así podemos acabar pronto de limpiar qué pena no le haga ese ya me daba igual me encanta tío como anda hacia atrás el personaje tío con esta con esta skin está muy chula tío vale maná lágrima después de la lágrima unas botas un par de pociones y andando o el play y en morda qué pasa A2-0 no es ir top pensaba que iba a ser una cal y medio pero no la cal y medio también está curando es un brand en cuanto suba el 6 lo mismo se giran las tornas que es probable ahí va parece una redención eso no no la tenía en cooldown ya no tengo curar no pero hombre dámelo pero oye déjame algo no no sorry dice la desgracia sorry pero bueno joder ha entrado a mi casa tío ha entrado a mi hogar ha venido ha venido a la nevera tío y se ha llamado mi bocadillo tío y después se acaba el felpudo bueno tío esto qué es ahí quietecita tú vale esta también va lo mismo que yo lo cual me congratula porque yo la tengo ya desde antes que la puedo pokear bastante más que ella a mí también hay que sumarle que tengo una señorita que me cura y vale viene para atrás y hace una cosa que va a ser guardear aquí por si acaso a ver a ver la voy a gankear medio mierda por mirada en mi mapa cero se está ahí metido muy seguramente no llego no llego ahora voy a fallar todo mi daño tío como se nota que no tengo daño Nacho que voy a fallar todo hoy hola lo mato esa es lo siento amiga no te puedo tirar el curar creo que no me he podido tirar el curar porque me ha stuneado o me he equivocado yo y no le he timeado bien con el daño de la torreta sea como puede le he cagado que flipaste vale era una triple tío que mierda tío eso sí nos ha venido de puta madre la ulti de esta los ha reventado y yo literalmente no sé con que había gankeado la la Nidalee no estoy seguro lo único que sé es que literalmente estaba a 200 de mida cuando estaba y tirando la ulti y digo bueno supongo que gratis it's free vale yo ya tengo la manamune yo ya tengo la manamune ya lo cual es un salto bastante gordo de de daño entonces los traidores ahora los debería ganar yo liao vale perfect no tengo no tengo wars hija a lo mejor no debería haber elegido activado que mierda tío voy a tirarme pociones no tiene ulti no debería de poder no debería de hacerme nada esta va me curo ya full voy a tirarme otra poción me está viniendo que flipas ahí está me tiro encima tranquilamente o sea ya tenía el bufo rojo ese es el mi debería de curar más full incluso este si se pone tonto lo mato también me quites el minion hija está feo eso a ver si lo puedo pokear esto un poco tiramos esto todo para ti mierda me he tanqueado tío como se nota que no tengo cooldown reducción tío estoy acostumbrado a tiro Q pego otro ataque tiro Q mierda ay oh casi 12 faltas sale graciao ven aquí ostias que te noto muy gallito a mi ya se me ha ido el mierda mes ay ay no 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 mierda pensaba que pensaba que tenía ulti o sea pensaba que no tenía ulti pues si lo tenía si pero bueno me pillo CDR del tirón es que esto me puede condicionar un poco va tío yolo y la CDR esta va para el mar pinta a a su render en dos minutos como sigan así por lo menos es que van 1-5 1-5 0-4 y 3-2 y luego esta 1-1 que vaya así un poco nada pero esto ya ay hola linda gatita amor dice usted ya tengo río ya lo cual esta dura eh esta dura con las plaquitas tío vale me hace que tenía el tirón si es que si es que dura la partida voy a hacer un poco aquí el yolo imagino que vendrá ahora el 3 yo de momento voy a aquí por culo un día contraré estos poderes madre mía ¿ves? ahora ya tengo más CDR eh eh fuck no ya me curar no tengo tengo muy poco tengo muchísimo cooldown en la eh y además le he cagado que flipas tío me ha predicho el puto el puto esquive tío vale ahora más CDR eh tengo 35 ya va cambiando un poquito la cosa ahora necesito subirme la eh y con eso ya debería de de bastar para poder quitear es que que cagón que cagada de hecho que cagadón a ver como va el resto voy a tirar la ulti por si a este señor le apetece que me llevo asistencia al menos ay tira el ulti ahí ulti eh a él no le predice y dice no a ti no a mi si eso que es malísima y ha fallado por kilómetros pero me ha dado sin querer bueno no o sea no tan sencillo como no no tenéis daño a ver quiero decir que a mi a lo mejor me mataba pero a este señor no le matas ni de coña bueno y a esta gente como se nota el robo de vida que llevo en las runas eh oh dios también quiero ese gordete tío que un desgrafeado eh se ha muerto decir que estaba ya uno de vida digo tío mierda ay cuidado que viene manolo ya vamos a ver no tiene rango tío o sea eso sabía perfectamente que no iba a dar no tendríamos ni falta ni esquivar que me curo 37 de vida está bien ay no vale yo he hecho mi función que ha sido despistar y habéis visto el trick que hay con el real que es tiras la ulti y plasheas y la tiras en el que estabas pero la gente nunca va con ese mind game se espera que salga de tu personaje dame minios ahí va pero he tirado para adelante sin querer no es que me tiró la E sin querer para adelante quería tirar la Q luego W y luego la E para atrás un poco XB pero bueno era una estrategia totalmente totalmente calculada ya sabéis chicos que os enseño un poco como como van las estrategias en plan en League of Legends y eso ha sido una estrategia de me tiro para adelante me suicido por el caballero y dejo que mi equipo haga la limpieza yo es que voy 8-3 entonces ya ya voy muy fedeado entonces le dejo a mi equipo que haga que haga sus cosas vamos a pillarnos este señor de aquí para ya curarnos ya curarnos del todo y vamos a limpiar un poco la jungla porque no hay otro sitio donde podamos coger minions esta no tiene maná se va a morir se va a morir a morir le he visto full vida y le he visto sin maná digo ya está ay no le afecta esto lo que no sé si habrá alguien tocado no parece a ver que yo podría haber ido a ayudar podría pero para mi a ver pegamos pegamos a Kali se muere también eso si no me estoy dando a ninguna kill toda asistencia eso si no quieren tirar su render confía en la remontada vale vamos a tirar la torre esta entonces la manchoteo no mierda ostias ostias porque he fallado la Q si no la mato he fallado la Q si no lo hubiera matado que flipas tío sabes que te digo me voy a pillar esto para que no me haga un crítico como ese como me ha hecho porque lleva esta mierda tío y eso es lo que me ha reventado he hecho un poco el suicida ahí si hola gg ya no creo que bueno son 3 para 3 no 3 para 2 3 para 3 que sale ahora la otra tengo ulti hay que tirarle aquí por pokear por dar por culo que ahora no me ha dado ninguno me ha caído ahora la pava esa no debería de one shot ni de coña ya nosotros practicamos aquí tenéis que tener en cuenta también el practicar con con el real los saltitos y tal sobre todo el quitear el quitear y tirar Q eso sobre todo tiráis Q para atrás tiráis Q para atrás este señor se va a usar se chea ahí 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 no se acerca ves ahí sí ahí sí le da eh te he visto amigo tengo un war ahí y a la kaisa también no tiene armor la debería de fundir ahí está si no lo fallo Ezreal es súper dependiente de darle a Q eh que eso tampoco vale mierda a la mona es usted ahí va dragón de viento me hice no ha caído bueno ese le va a hacer y better chance win no sé quién ha sido quien lo ha dicho la verdad no lo he fijado madre mía ni tan mal no venga vamos a dar honor a serafin que ha estado relativamente bien en línea hay que darle apoyo a esos supports por favor y a cali no no sino no no solamente es un campeón está guapo y el daño mira el daño me ha ganado el morde tío a ver también hay que decir que el morde mira como yo y el morde si hay un que flipas sobre todo ha pillado shutdowns que flipa porque mirad el oro mirad el oro o sea tiene el mismo farmeo que yo eso o los o los minos que ha pillado han sido un poco diferentes pero literalmente tiene los mismos minos que yo una kill más y una asistencia más eso no son dos mil de oro o sea tiene que pillar algún shutdown de alguno y tal y aquí se siguen pegando ese es el señor Blanc que le gusta a la Kali y la Kali diciendo que nada más que la jugó por la misión compresivo pues bueno gente ya sabéis ya habéis visto un es real en condiciones o sea porque esta es otra también yo soy el típico que luego no da una con el real ya habéis visto cuando me suicida contra la Nidalee que si le hubiera dado la cuba estaba muerta o sea todo un daño de flipas pero soy así depende de como me pille y eso gente como siempre tenéis abajo en la descripción mis mis redes sociales mi twitter mi facebook casi mi twitter mi twitch y mi y mi discord lo que queráis me lo podéis comentar por allí y los comentarios cualquier duda que tengáis sobre el vídeo oye esta build oye esto lo otro yo os intentaré contestar en la máxima brevedad posible cuando me den la notificación en youtube porque youtube y sus cosas y y nada más gente manitas por arriba si os ha gustado suscribiros para más y nos vemos en la próxima amigos adiós y y y y